Mi nombre es Mercedes Simón, soy licenciada en nutrición humana y dietética. Además, tengo una maestría en microbiota humana y cuento con un coaching cristiano. Fundación Nutriunita, una organización sin fines de lucro, creada con el objetivo de brindar todos los servicios de nutrición a la población costarricense que no lo puede accesar. La alimentación es un derecho hoy en día, pero la nutrición no. Y nosotros, como fundación, queremos que la nutrición también sea un derecho para todos los costarricenses, que se quieran empoderar y tomar acción sobre su nutrición. Que ya no sea un lujo, sino que sea accesible a todas las personas que lo estén necesitando. Nutriunita 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 Notriunita Nutriunita Nutriunita que todo lo que somos, pensamos, sentimos y hacemos impacta directamente en nuestra salud, no solamente lo que hacemos directamente en el cuerpo. Así que hemos creado una metodología que se enfoca en la relación personal que tenemos con los alimentos y cómo nuestros hábitos básicos diarios pueden impactar positivamente o negativamente la salud. Hoy hemos diseñado una plataforma de educación a través de esta metodología y otras herramientas para poder impactar la vida de todos los costarricenses que anhelan un cambio de estilo de vida. La nutrición ya no es un lujo, hoy es un derecho para todos los costarricenses que están necesitando este apoyo, tanto individual como grupal. Gracias por estar hoy aquí con nosotros, gracias por escuchar y poner atención en este video, gracias por tu apoyo, porque creemos que a partir de hoy abrimos un nuevo camino para la nutrición. Gracias por ver el video.